Como que deja mucho más en evidencia ese enlace, no quiero decir que juegue un enlace, que juegue un enlace, que juegue un 10, pero hay como la mitad de la cancha y después están los delanteros, como muy aislados, estudiantes le tapan las bandas y quedan sin ideas. Ataca Huracán ahora, el balón por la izquierda de Sena, Sena se manda al ataque, escapó de Aaron Mateo, lo quedó mirando, viene el centro, devuelve Dutra, cayó allí, ¡está! ¡Gol! ¡Gol de Huracán! ¡Gol! ¡Gol de Huracán de Rivera, señores! Un balón de Aaron Mateo que acá fue muy ternito en la marca, fue muy ternito en la marca, vino el centro, el segundo palo, y yo no sé si fue el futbolista Coitinho que entró para anotar el gol sobre el segundo poste, allí lo abrazan los jugadores del equipo de Huracán, señores, también el entrenador le da un toquecito, balón al segundo palo, reitero, para mí la jugada arranca muy ternita, en la marcación, y entró de León en definitiva, Lucas de León en el segundo palo, falló también la defensa, creo que fue Dutra, y le cayó el balón a De León, que infló la malla del arco del velódromo Huracán, gana por 1 a 0 frente a Estudiante. Más allá de lo tierno en la marcación, y dejar de darse vuelta dentro de un área, un futbolista que reciba otro, después que la pelota quedó bollando, viene el centro y el error es de Sebastián Dutra, claramente que va a restar, y pifia, la pelota le pasa ante las piernas, si no, no hubiera sido ni una jugada peligrosa, no hubiera tenido absolutamente nada que ver en el partido, bueno, son fatalidades que la pagas caro cuando te equivocás, ahí en el área chica, o cuando se equivoca un golero, generalmente la vas a buscar a las redes. 15 minutos del primer tiempo. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Balón sobre el costado izquierdo del tamborense Dutra, vino para Zacarías, la rebota para él otra vez con Dutra, Dutra y la pelota va levantando centro, viene centro buscando a Marcos Oliveira, jugó con Zacarías, lejos del área Zacarías, arranca por la punta, vino para el zurdo Vilar, la espera el pompa, balón en centro, queda corta, la saca Germán Rosa, complementa la acción Rosano, no la toma Matías Barbosa, ahí está en el círculo central de la cancha Gularte, Gularte va a impulsar la pelota por arriba, viene el centro alto, entró Zacarías, Zacarías está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Estudiantes Zacarías! ¡Sacarías cuando el pompa se golpea el pecho! ¡Lo viene a festejar! Allí la pelota entró, el Zacarías la levantó y el pompa la línea, y el pompa Gonzalo Alves en la línea, un balón desde la mitad de la cancha, el segundo palo, Zacarías la dominó, la tiró por arriba del arquero, y en la golline entonces, Gonzalo Alves, el pompa, el veterano jugador del equipo de Estudiantes, anota el empate, está en uno a uno, Gonzalo Alves el gol. Paga con goles, la confianza Gonzalo Alves arranca desde el vamos en Estudiantes, la toca la línea, creo que si no la toca la saca el zaguero de Huracán, buen partido de Zacarías hasta el momento, mucho más modizo que en el primer juego, fue el creador, el gestor de esta jugada que empujó en la golline, Gonzalo Alves empató Estudiantes. 27 minutos. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Informa. Mateo, pelota afuera, lateral ofensivo para la media y media. Arriba las copas, y con vinos Don Carmelo, el vino de calidad, el vino para su mesa, el vino que toma Tacuanebo, vinos Don Carmelo, cada día mejor, paladar, elija nuestras diferentes presentaciones, vinos Don Carmelo, depósito en Boulevard, esquina Rivera. Pelota en centro, entró el pompa, cabeceó, está, viene, 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Pum, pum, pompa Alves! ¡Pompa Alves! El balón de Aro, Mateo por la derecha, allí se esquinó, se fue sobre la última línea, tiró el centro, salta Zacarías, el balón le cae al pompa Alves que cabeceó la pelota, muy bien direccionada, notablemente direccionada al poste izquierdo, del arquero de Melo, completa la remontada del equipo de estudiantes, ¡pum, pum! El pompa Gonzalo Alves, 2 a 1 el partido, estudiante sobre Huracán, sobre el globito, arco de la plaza, Gonzalo Alves, el experiente veterano, jugador de la media y media, lo grita, lo festeja, de puño apretado el Tata Cáceres, está ganando estudiante, 2 a 1 el pompa y el gol de cabeza. Siempre hace goles el pompa, siempre convierte Gonzalo Alves, a veces desaprovechado, a veces no le dan la continuidad suficiente, pero siempre está, siempre se anota con la cuota de gol y la historia es por arriba, si bien acá no necesitó saltar el pompa, lo cambió de palo justamente al cabezazo, sin ni siquiera saltar, es por arriba, el desajuste en la defensa de Huracán, se vio producto de los pelotazos que le mandaba cruzados el conjunto de estudiantes, ahora también en un desborde aparece la diferencia, lo dio vuelta a la media y media en el primer tiempo. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Por el costado izquierdo la está buscando Matías Barbosa, recupera el balón Marcos Olivera, la tiene Matías Barbosa, Barbosa la juega larga para Zacarías, va picante por la punta izquierda de Zacarías, avanza el brasileño Zacarías, dividió con Rosano, escapó, la pide el pompa, centro para Aaron, pegó en el palo, está, pegó en el palo, está, gol, gol, Vilar, gol, 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 gol de estudiante Vilar, Vilar, Vilar anota el tercer gol, le dije, tiene que seguir, seguir, seguir estudiante, fue al ataque señoras y señores oyentes, el equipo de la media y media se llevó la pelota, gran pase del brasileño Zacarías, que dividió sobre el costado de la izquierda con Rosano, le jugó un centro a Aaron Mateo que merecía el gol, tiró bajo derecha, la pelota dio en el poste, y Vilar entró en el área chica para anotar el tercer gol, 37 minutos y medio de juego del primer tiempo. La figura, la figura es Zacarías de esta primera parte, el único huracán en cancha, ese estudiante que lo arrolló al conjunto riverense, en qué, 15, 20 minutos, lo ha pasado por arriba de los 15, reaccionó al gol del visitante, lo llevó puesto, le convirtió, y acá, una vez más también llegando con los laterales, había llegado Duarte, ahora llegó Vilar, aprovechó el rebote, y pone la diferencia de dos goles para el cierre de este primer tiempo. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Reserva y consulta al 098878365. La juega Aaron Mateo, medio ajustado en el pase, viene saliendo Mario López con la pelota, la toma Marcos López, recupera el varón ahora, Zacarías, Zacarías tiró para el pompa, corre el pompa, Alves llega hacia la pelota, la pide por adentro el cuquita, varón al medio, Matías, ¡Gol! 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 De Estudiantes, 4 a 1, Matías Barbosa. Matías Barbosa a los 42 minutos y medio, un balón colocado del medio, en cortada del futbolista Zacarías nuevamente, le metió un gran pase al pompa, que dije, no va a llegar, llegó, 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 fue sobre la última línea, y metió un pase notable hacia atrás, Matías Barbosa entró a la carrera y boom, la mandó al arco, levantó las piolas, del arco de la plaza, 4 a 1, gana Estudiantes, Matías Barbosa, el gol para la media y media. Un tembladera la defensa de Huracán, hace agua por todos lados, por los costados, por la zona central, no achican marcas, se queda uno, sale el otro, el desborde Zacarías haciendo lo mejor, desde que llegó a Estudiantes, es cierto que va a un partido y medio, pero hoy ha sido fundamental, ahora asistiendo a Gonzalo Alves, que es muy compañero de sus compañeros, vamos a decirle, juega la pelota atrás a Matías Barbosa, que le rompió el arco a De León, saca una diferencia muy importante, Estudiantes, para este primer tiempo. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.